Los diputados, encabezados por Marino Coyante, anunciaron que después de Semana Santa, comenzarán su periplo por los países que como República Dominicana, han tenido problemas con la minera canadiense y otras transnacionales. Y lo harán en busca de asesorías que permitan una revisión del contrato con la Barrigol sin afectar el clima de inversión. Vamos a establecer comunicación con el Congreso de allá también, para que realmente nos asesore en cuanto a cuáles procedimientos de investigación y de auditoría realizaron ellos con empresas similares. Los miembros de la Comisión de Hacienda informaron que también consultarán al presidente de Bolivia, Evo Morales. Inclusive tenemos, primero se van a hacer una serie de reuniones con la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuesto Interno, para buscar la documentación y las informaciones del lugar que nos puedan ayudar a posteriormente dar un buen informe, no solamente en el Hemiciclo, sino al país. Nosotros tenemos todo el derecho, incluso a llegar hasta más lejos, por violar lo establecido en ese contrato dentro de la fiscalización que llevamos a cabo. Si se comprueba y se establece, incluso el mismo contrato puede ser dejado sin efecto. Los diputados entienden que luego de haber alterado su informe de exportación, la empresa canadiense cayó en un intento fallido de evasión que debe ser dilucidado en los tribunales. Nelson Mateo R.N.N.